Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos ASP.NET creando una pizzería online utilizando el lenguaje de programación C Sharp creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces como habíamos quedado en el video pasado habíamos creado acá un drop down list y habíamos creado acá una etiqueta para seleccionar el tipo de pizza y nos habíamos creado aquí el archivo pizzas.aspx, el web form aquí en la clase conexión vamos a utilizar acá el using system collections para poder utilizar el array list entonces nos vamos acá colocamos acá el using system collections y quedamos acá en el private void llenar lista aquí colocamos array list pizza vamos a llamarlo así pizza listado va a ser igual a clase conexión que la deberemos tener por acá exactamente y el get tipo pizza que también lo creamos en los videos previos entonces el te pide aquí stream tipo pizza bueno yo voy a colocar aquí el drop down list y le voy a colocar el drop down list uno y le voy a colocar a el selected value exactamente perfecto entonces ya salimos acá del array list bien antes de pasar a crear un stream builder también vamos a colocar acá el using system.txt muy bien muy bien entonces colocamos acá abajo stream builder sb igual a new stream builder perfecto voy a crearme ahora un for each y voy a pasarle acá a y voy a pasarle acá a pizzas vamos a declarar el objeto pizza in aquí vamos a escoger a pizza listado cerramos vamos a recorrer el for each vamos a colocarle aquí su llavecita y colocamos acá lo siguiente stream builder punto append voy a agregar lo siguiente stream punto format abro paréntesis arroba abro comillas y aquí me voy a crear una instrucción html si una tabla comenzamos entonces table y le colocamos la clase en el cual vamos a crear los estilos table class vamos a revisar aquí table class y se va a llamar formato tabla voy a llamarlo así formato tabla cierro acá y ahora acá voy a comenzar con la codificación en html entonces coloco acá tr cierro aquí el tr voy a colocarle aquí interno un th cierro el th y lo voy a colocar también sub td cierro el td muy bien vamos a copiarnos esto copi con el pasito de por medio uno dos y tres entonces entonces ven aquí vamos a cerrar el table slash table ok lógicamente aquí viene una serie de campus pero vamos entonces acá a trabajar vamos a hacerle a este text header vamos a colocarle aquí un doble para colocar la imagen de una vez vamos a colocarle aquí row row span igual a 6 width igual a 150 píxeles voy a colocarle img ronat server y el src va a ser el dato que tenemos entre llave así lógicamente aquí cerramos el img recuérdate el video pasado el like aquí vamos a colocar cero va a ser el nombre uno va a ser el tipo dos va a ser el precio tres va a ser la descripción y cuatro va a ser la imagen entonces aquí colocamos cuatro la imagen y acá vamos a colocarle a esto un width de cincuenta píxeles le colocamos acá nombre de la pizza si nombre y aquí le colocamos el valor que sería llavecita 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 y sería cero como hemos quedado si luego aquí voy a copiarme esto aquí sería el tipo y pego aquí el valor que sería uno acá en el header sería precio y pego acá el valor dos y le coloco la nomenclatura de tu moneda local y acá no voy a ponerle descripción ni nada sino directamente el valor que sería el valor número tres ok guardamos acá al dd vamos a colocarle un colspan d igual a tres a dos dos está bien ahora si seguimos acá con los datos coma ahora vienen los datos verdad sería en este caso pizza punto acá tengo pizza punto no la tengo acá arriba dejan dejan de pizza in pizza listado dejan 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 vamos a ver aquí no me está saliendo pizzas pizza nombre no me está saliendo entonces entonces aquí ya no sería pizza sino sería aquí en esta parte de acá sería pix sería ahora sí debería salir pizza punto exactamente aquí está nombre coma primero es el nombre que es el cero coma pizza tipo coma pizza punto precio coma pizza punto punto descripción coma y por último y por último punto imagen muy bien ahora aquí sí recuerda que tenemos un paréntesis acá y otro paréntesis doble paréntesis 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 punto y coma muy bien muy bien guardamos antes de cerrar acá vamos a ir un momentico acá a la parte de diseño y este se llama LBL selección vamos a colocar lo siguiente aquí LBL selección punto text list va a ser igual a sb punto toString estamos listos ahí ahora sí guardamos ahora voy a irme aquí y coloco llenar lista aquí en el page load punto punto y coma me voy a ir aquí un momentico a el drop down list y le voy a decir que active el auto post back le hago doble click y cuando me mande al drop down list uno selected index change también le coloco llenar list guardo 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 acá también y esto le queda bastante poquito para comenzar a ver los resultados pero es cibernauta acá para poder ver los resultados como debe ser necesitamos darle formato a esta clase que está acá a la clase formato tabla tenemos que crearnos entonces un nuevo estilo eh o dentro de la misma hoja estilos si vamos a crearnos una clase que se va a llamar formato tabla podemos incluso crearla de una vez si y dejarlo listo para el video número once formato tabla llave que abre llave que cierra entonces con el formateo que se le de aquí a esto entonces si vamos a poder ver esta tabla tal cual como la necesitamos vamos quizás a darle unos toquecitos técnicos en cuanto a lo que tiene que ver con código pero bueno ya vamos avanzando en lo que queremos que es que cuando cargue la página se nos muestran todas las pixas también tenemos que irnos acá a la master page y activar la opción respectiva si para que llame a pixas aspx en la master page acá plantilla master y bueno que nos muestre en un primer momento todas las pixas que tenemos junto con todas sus imágenes y descripciones y luego que aquí podamos filtrar comenzaremos a dar los estilos estos que se necesitan en formato tabla acá en la tabla que hemos creado a partir del video número 11 de este curso un abrazo y hasta entonces